El bordado de un vestido, un encaje blanco, a veces satura la emisión de signos. Y acá lo importante es la prolongación del tiempo, la difuminación del día. Hola, hola, sí, sí, ¿me escuchás? ¿Vos me escuchás? Sí, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. No sé cuándo se cortó, no sé si me escuchabas. Yo lo que te decía es que estuve pensando que... No sé cuándo se cortó, no sé si me escuchas. ¿Me escuchás? En un hotel nunca se es la única huésped. Incluso a viajeros y empleados. Intercambiamos gestos y palabras. No es posible evitar la circunstancia de mirar a los otros, a los ojos. En la mayor parte de las situaciones, mirar es un acto reflejo, una acción, diría, protocolar. Sin embargo, también se presenta lo contrario. Detesto decirlo. Rechazo la idea misma de mirada. Ahora, no por eso voy a negar que los ojos que desayunan en este momento en una de las mesas del comedor interrumpieron mi propia estadía. No hago más que idear formas de cruzarme con ellos, dentro y fuera del hotel. Dejo de importarme cualquier otra cosa. Los ojos. No es una obsesión. Los ojos es más bien algo muy real. Son azules y desplazaron al mar. Es casi cursi decirlo, pero se tragó a la noche entera en unos segundos. Anoche. Con lo que creo que era un café o un licor oscuro. ¿Cómo es la sombra del mar en una pared? El sol aquí ilumina al ras de la sola. Voy a quedarme sentada, dormida, tendida en la luz del sol, dispuesta a irme en todo momento. Aún durmiendo. Los ojos. Cuando despierto ya no estamos. Ya sé que, como las emociones o las dudas, de un momento a otro lo que nos importa desaparece. Los ojos. Los abro y estoy en medio de la noche. Y otra vez el ruido. Los pájaros. Sus granidos. Al menos el viento borra los efectos de esas miradas que no. Por eso cierro los ojos y recuerdo rostros. Infancias. Castigos. Habitaciones. Principios. Muebles. Muebles. Robos. Infiernos. Descuidos. Lugares inhabitables. Combinaciones de números. Y el sabor de una bebida hecha a base de hierbas tomada una mañana en el bosque de arena. ¿Me escuchás? ¡Impieíz! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿EMPCANDO hormonadce?